¡Bienvenido! ¿Sabés una cosa? Yo soy feliz. ¿Y vos también podés decir lo mismo? ¡Claro que sí! ¿Cuál es la propuesta? Generar cosas que te animen a pensar positivamente. Y aquellos pensamientos que se te aparecen de repente y te dan negatividad, trata de trabajarlos y eliminarlos de tu vida. La felicidad se construye diariamente y no solamente vos mismo podés generarla, sino también de buscar gente que te facilite ese sentir. Porque si te rodeás de personas que son negativas, que te transmiten mala onda o que te dicen que todo está mal, ¿dónde está lo bueno? ¿Cómo se puede ser feliz con tantas cosas negativas? Entonces lo que debemos hacer es hacernos cargo de aquellas cosas que nos dan tristeza para eliminarlas cuanto antes de nuestra vida y llenar nuestra mente de cosas favorables que nos nutran, que nos den felicidad y que nos den la esperanza de que vamos a poder ser felices la mayor cantidad de días posibles en la medida que tratemos de trabajar esa área. La felicidad dentro tuyo.